¡Konichiwa! Hola, yo soy Clea. Y yo soy Cerita. Y esto es Ser Mujer Friki. Previamente, hablando referente al tema del día de hoy, descubrimos, Sara y yo, que tenemos diferentes ideas respecto al tema. Sí, por ejemplo, a mí me desagrada mucho Juego de Tronos. Y ya, hablando en serio, descubrimos que hay personas que tienen opiniones divididas. Hay quienes les gustan los cambios en las adaptaciones y hay quienes no. Hay que entender que los libros son muy extensos. Y los guionistas tienen que reducir todos estos libros a el tiempo que dura la película o la serie de televisión. En mi opinión, los cambios son buenos si el caso es que la película llega a ser buena o por lo menos disfrutable. Si hablo de mis gustos personales, me interesa bastante que se respete lo que el autor quiere transmitir en los libros. Y me molesta mucho que cambien bastante la historia y sobre todo cuando te cambian los finales. Un ejemplo de esto podría ser en Cazadores de Sombras, donde lo llenan tanto de clichés que al final la película pierde el sentido. En el caso de los Juegos del Hambre... Y bueno, como les decía, en general, en el caso de los Juegos del Hambre, hay muchas cosas que no me agradan. Un ejemplo es de dónde sacó el símbolo del sinsajo, el cual no puedo decir porque tendría que spoilear. Bueno, como les decía, en los Juegos del Hambre también hay cosas que me molestaron bastante. Un ejemplo es donde en el libro número uno, bueno, en la película número uno, Katniss saca de dónde sacó el símbolo del sinsajo. No se respeta lo que sale en el libro. Pero sí es una buena adaptación. Un hechicero lo hizo... No es cierto. Por ejemplo, a mí lo que no me gustó también, hablando de Juegos del Hambre, es, por ejemplo, que en la última película no pusieron mucho acerca de los celos de Gail hacia Finnick y con Katniss. Pero... Si somos realistas, es una buena película. Sí, es una buena película. Al menos hasta las tres películas que vas, están muy bien adaptadas. Pero dices tú. Bueno, este, otro ejemplo que a mí sí me pueden agradar los cambios en las películas es con Crepúsculo. Yo iba con una amiga, honestamente yo no leí de los libros, y iba con una amiga que es muy fanática de la saga. La intención aquí era molestar a la gente que estaba en los alrededores porque ella se enojaba bastante que cortaban cosas que ella consideraba esenciales. Y eso me daba placer. El sufrimiento de los demás que sufran. Bueno, por ejemplo, hablando de Crepúsculo, yo sí leí los libros, y creo que en la película, al final, le hicieron un súper favor al libro. Del final del libro, no. De hecho, la autora participó en eso, ¿no? No, la verdad no sé, pero sí, sí. Yo creo que la autora... No, yo tiré los libros así como que en la última página y de qué. Los que más te afueras. Nada, no, nada más les dije adiós. Ah, bueno. Perejiga. Perejiga. Y bueno, en general, no nos podemos quejar cuando un libro está muy bien apegado a lo que es la obra de la película. A mí, personalmente, algo que realmente me intriga es que hubiera pasado si Tolkien hubiera participado en las producciones de El Hobbit o El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es bueno. Sí, bastante buena. Pero en el caso de El Hobbit, Peter Jackson hizo lo que él hizo, que no te estoy diciendo que está mal, realmente creo que hizo más interesante el libro, pero no sé, como que llega un momento que te pierdes. Pero el presupuesto y todo eso, ocupan que la... como que les den autorización y pues creo que tenían que ser tres películas, creo que por eso... Y por eso la alargó y le metió un chorro de cosas que también vendían de otros libros de Tolkien, pero en resumen, este, si hubiera participado el autor, estoy segura que El Hobbit hubiera sido mucho mejor, mucho mejor película, mucho mejor trilogía, pero honestamente, el libro de El Hobbit no es tan interesante y tan bueno como El Señor de los Anillos, así que no lo puedo culpar. No, entonces tampoco podemos saber qué tal, sino, bueno, quién sabe. No, el lugar no existe, está muerto y ya. Va, con él. ¡No, no! Y bueno, si tomo el tema de cuando los autores son involucrados durante la producción de una película, estas normalmente, pues, hacen un buen resultado y la ventaja que cuando ellos participan es que los fans del libro aceptan con mejor cara ese tipo de cambios. Por ejemplo, en Harry Potter y Fuego de Tronos, donde los cambios, este, si son buenos, en Harry Potter, por ejemplo, a mí no me gustó que la historia de Dumbledore en la última película no quedara tan... No se incluyera. No se incluyera. Y en el caso de Juego de Tronos es para mantener como que la historia, el ritmo de la historia y explicar algunas cosas. Aunque a veces se pierden ciertas sorpresas, por ejemplo, en los libros, este meñique no es meñique hasta que es meñique. No entiendo de putas de lo que estás hablando. Pero mucha gente sí. Pero a mí no gusta Harry Potter. Nada más vi las dos primeras películas y ya. Bye. Bye con Harry Potter. A veces hay fans de series o libros que no les gusta que sus libros o historias que les gustan mucho se vuelvan película porque se crea mucho fandom o cosas por el estilo. Es ridículo que el fandom se moleste de que los libros se vuelvan populares porque realmente si te pones a analizarlo cuando un escritor escribe su obra, es para que todo el mundo lo lea y no solamente un grupo pequeño de lectores. Así que si el presupuesto, el director y las cosas alrededor de la película se ven bien y prometedoras, entonces pues no te mortifiques y estés feliz. Y menos por el fandom. ¡Disfruten las películas! Que algo se vuelva popular, genera productos por internet. Cosas que comprar y... Puedes llenar tu cuarto de aquello que te fascina. Y es horrible que la serie de libros que es a lo mejor tu segunda, tercera favorita, no tenga nada y no puedas comprar nada más que los libros en sí, varias veces en español y en inglés porque no hay nada que comprar de ellos. Así, enójate, ve la película y sé feliz. Aunque sea malo. Sí. Sí. Suscríbanse. Y denos like. Eh, compartan con todos sus amigos. Y... ¡Bye, cha!